En el último tiempo me he sentido con bronca, enojado, triste, avergonzado, impotente, irritable, enfurecido. Pero creo que desde que empecé el canal nunca me sentí humillado. Humillado como me sentí hoy. San Lorenzo este año no ganó un clásico. No fue competitivo en ninguna de las cuatro competencias que disputó. Perdió con los dos equipos que recién ascendieron, Riestra e Independiente Rivadio de Mendoza. Perdió con Sarmiento, el peor equipo de la temporada. Vio como Estudiantes fue campeón, como Racing fue campeón, como Vélez está por ser campeón y hasta como Huracán puede ser campeón. ¿Sabes qué es lo único que faltaba? Perder de local con Belgrano, 2 a 0 y que los goles los hagan Ubita, Fernández y Jara. Realmente es la humillación gráfica de lo que puede sentir un futbolero. Porque eso está combinado con un plantel sin amor propio, sin huevos, sin valores, sin ética, sin alma. No tienen nada. Están vacíos por dentro. Porque en ningún momento de este partido y de la mayoría de esta temporada se los vio rebelarse. Ustedes están perdiendo y tienen la misma expresión corporal que si estuvieran ganando o empatando. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es que le dé igual ganar o perder. ¿Les deben plata? Sí, un montón. Seguramente en su psiquis limitadísima creerán que tener deuda es justificativo para presentar este tipo de actuaciones. Pero no lo es. ¿Ustedes creen que las chicas de fútbol femenino están al día? Y acaban de salir campeonas. ¿Ustedes creen que los chicos del básquet están al día? Y dejan la vida. Y ganan mucho menos. Y son otro tipo de competencias. Pero capaz les podría hasta servir de ejemplo. Capaz podrían mirarlo a Romagna y decir Loco, este tipo vino de Colombia. No conoce San Lorenzo. O lo está conociendo ahora. No conocía la idiosincrasia del club. Y deja la vida. Hoy atacaba a Romagna. Atacaba más que los laterales, que los mediocampistas, que los delanteros. Y perdiendo 2 a 0 volvía y volvía otra vez para tratar de que no nos hagan el tercero. ¿No les levanta eso ni siquiera? La descripción de San Lorenzo es como han prostituido a la cinta de capitán. Este año insúa nombre a tres capitanes. Vareiro, Hernández que tiene la desgracia de lesionarse y Altamirano. Vareiro los 6 meses se raja a River. Altamirano no le conozco la voz. Un capitán que no le conozco la voz, ¿cómo puede ser? Capitán tiene que ser un líder, tiene que hablar, tiene que salir a dar la cara en las difíciles. Le sacaron la cinta de capitán. Algo poco habitual en el fútbol que le saquen la cinta de capitán a un jugador. Se la dieron a Campi. El peor jugador de San Lorenzo en el año. Si hacemos un balance creo que el peor jugador del año es Campi. Y la representación de lo que es ser un cangrejo. Es malo y encima nos deja todo. Le sacaron la cinta a Campi. Otra cosa que no es habitual es que te saquen la cinta dos veces en un año. A dos jugadores. Se la dan a Muñahín que acababa de llegar. Que puede ser un tipazo pero que no conoce el club, la idiosincrasia, el país, nada. Eso te demuestra que la cinta está de remate. Se lesiona a Muñahín y le dan la cinta a Luján. Un tipo que no corre y no quiere jugar. Un error gravísimo de Ruso que pasa de largo. Pero vos no le podés dar la cinta a Capitán a un tipo como Luján. Es una falta de respeto al club. Que juegue Luján es una falta de respeto al club. En el medio sale y se le aparece el perrito barrio un ratito con la cinta. Y hoy estando Altamirano y Campi y los capitanes en cancha. Y Luján, el capitán anterior en cancha y en un momento hasta entrar al perrito. La cinta le agarra Remedi. Que le agarra porque se sabe que es hincha de San Lorenzo. Por eso le puse ese término que es espantoso. Pero es lo que han hecho. Y lo que han hecho con la cinta de Capitán es lo que han hecho con San Lorenzo. Como no representan esa imagen, no representan nada. No tengo fuerza ni para gritar. Y me estoy conteniendo porque sé que puedo decir la barbaridad más grande de la historia de Internet. Acaba de perder San Lorenzo. Pongan el marcador 4.50 que lo dije. Así están contentos de lo que lo querían escuchar. No me enoja la cargada. ¿Y sabés qué es lo más triste? Que hay gente que ya no nos está cargando. O que nos está cargando menos. ¿Sabés por qué? Porque llegamos a un punto al que había llegado independiente. En el que estuvo Racing hace 10 o 15 años. Que es que damos lástima. Ya ni siquiera damos gracia a veces. A veces llegamos al punto que damos lástima. Como decía el Diego, ¿viste? Lástima a nadie. Prefiero que me carguen a que me tengan lástima. Que me hagan chistes. Los que ya saben. Los obvios. Los imaginativos. A que me sientan lástima. Pero este equipo da lástima. Da vergüenza. Da tristeza. Da amargura. Es vomitivo. Son. Un grupo de hijos de remil puta. Hay alguna excepción. La hay. No meto en esto a los más chicos. Pobre Sosa. Que tiene que estar jugando en un contexto así. Cuando le tocaba a Baez. Romagna no tiene nada que ver. Muñahí jugó horrible. Pero tampoco lo pongo en esa bolsa. Al resto. Al Tamirano le llegaron tres veces. Le hicieron dos goles. La jugada del gol es un compendio de errores. Pero al Tamirano abre las. Cerra las patas. Que se yo. Sos arquero hermano. No sé. ¿Se acuerdan que el año pasado fue figura al Tamirano contra Belgrano? Y con suplentes. ¿Qué nos pasó? Bueno. Moretti nos pasó. Moretti trajo 18 jugadores. Para la primera. Y otros 15 para la reserva. Firmó más de 30 contratos profesionales. Para no juntar 11. Dijo que hizo 10 años de experiencia. Un sorete igual. ¿No? Porque. Mientras se prendía a fuego San Lorenzo. Él no renunciaba. Porque hacía experiencia. Tuvo una pasantía. Mientras destruían el club. Dijo que nadie estaba más preparado que él. O sea. El resto que son. Boludo. Oposición. Este es el momento para escuchar a la oposición. Quiero ver opositores. Escupiendo espuma. De la bronca. Eso quiero ver. Porque entre ustedes está el próximo que se va a hacer cargo de este desastre. Porque si Moretti tuviera dignidad. Que armó este espanto de plantel. Moretti llegó con un equipo clasificado a Libertadores. Se comió 3 ídolos. 3 técnicos en un año. Armó un equipo horrendo. Le pifió en casi todos los refuerzos. Endeudó más al club. Aumentó el déficit. Y cuando sepan. El balance que se viene con la deuda. Enorme que se viene. Salvo que lo dibujen de una manera insólita. Violando mil leyes. Se van a enterar que Moretti no solo no arregló nada. Sino que empeoró todo lo que recibió. Y aparte que no se haga el boludo. Que fue 10 años parte del desastre. Si tuviera un poco de dignidad. Se va. Porque le quedó enorme el club. Y Moretti hizo campaña diciendo. Que es un club presidencialista. Que el máximo responsable es el presidentar. Hacete cargo. Sos grande Moretti. No le eché la culpa a un vocal. A un secretario. Sos grande. Así que si tienen dignidad. Váyanse. Que venga otro. No la pondremos de nuevo. No sepe que venga otro. El equipo es un espanto. Altavirano es espantoso. Luján no tiene ganas de jugar en San Lorenzo. El lunes lo voy a desarrollar. No puede jugar porque no quiere jugar. Y vos rusos lo deberías saber. Y si no lo sabés. Falló toda la estructura de fútbol profesional. Que no te lo hizo. Porque saben que no quiere jugar. No iba a gritar. Romagna te salva siempre. Campi sos un espanto. No se ni. Sos espantoso. Sos lento. Sos horrible. Braida hizo lo que pudo. Vuelve de una lesión. Remedio jugó. Horrible. El primer gol es de él. Sosa no tiene nada que ver. Leguizamone es la demostración de que cualquiera puede llegar a primera. Ceruti volvió a la normalidad. Muniain está absorbido. La manzana podridas lo pudrieron. Cuello jugó bien un solo partido contra Racing. Y dijo que era hincha de Racing. Parece que te quería mostrar. Porque no sé qué pensar. No tocó la pelota. Los que entraron por Barrio Real y le pusieron gana. Tampoco te dieron nada. No sé. Ni me acuerdo. Bombergar me enteré que había entrado porque le enfocó la cámara. Qué espantoso. La cara que tenés que tener vos y tu representante Bombergar. ¿Vos entendés que Bombergar llegó un día a 61 a mesa y dijo. Quiero ganar 80 mil dólares por mes. Sos un hijo de mil putas. La verdad. Una cara de piedra. Algo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que Bombergar haya podido volver? Porque forzó su salida. Se fue libre. Forzó su salida. Parece. Y encima nos dejó tirados. Nos dejó un mango. Y decía. Vuelve y pide 80 luces. No. Sos un hijo de puta. Un hijo de mil putas. Váyanse. Váyanse. Si quieren un poquito a San Lorenzo. Si sienten algo. Si alguna vez. Porque yo creo que los dirigentes alguna vez fueron ninjas de San Lorenzo. Después llegaron ahí. Entraron en el arroz. Que dijeron. No. Hay que hacerle favores a Celaya, Galeano, Balcedo, Sendoa. ¿Quieren que siga con los apellidos? No tenés un amigo normal Moretti aparte. No tenés un entorno normal. Todos están en algo raro. Seguime operando. Le voy a seguir luchando por San Lorenzo. Porque me duele el alma. Me arruina la vida. Y lo que me está pasando a mí. Como me siento yo. Se siente en lo que están viendo este video. Lo que fueron a la cancha. El hincha genuino de San Lorenzo está destruido. Si vos tuvieras un poco de dignidad. Decís. Me quedó grande. Lo único que podés hacer Moretti. Porque la historia los recuerda. Lo único que podés decir. La verdad. Llego a fin de año. Pido perdón. Y doy un paso costado. Es lo único que podrías hacer. Lo único que podría salvar tu dignidad. Da un paso costado. Ya está. Y que el que venga, venga. Después arreglará el que venga. Vos y toda esta comisión. Y una cosa más. No quiero ver más a las caras de siempre. Estoy harto. Tengo 33 años. Siempre la misma cara. Siempre los mismos discursos. Estoy harto. Si estás en política de San Lorenzo hace 10, 15 años. Andate si querés un poco al club. Correte. No te postules más. Basta. Quiero gente nueva. Quiero sangre fresca. Que se la ponga uno nuevo por lo menos. Basta. No te postules más. Quiero sí. No te postules más. Sébast slippery. Gracias.